Mirar no te costará ninguna esquirra. Ya has regresado. ¿Traes alguna reliquia, Banuk? ¿Lista? Vuelve si encuentras mercancía, Banuk. Compruebalo, turista. Intenta matar al rey. Y una Nora le salva la vida. Mira estos productos. Si algo le tenemos que enseñar a la... Mmm, sí, te recuerdo. Has encontrado... Sí, sí, acabemos. Tengo cosas que hacer. Te dejaré que sigas con la caza. ¿Eso es todo lo que tienes? No me sirve. No me sirve. ¡Hasta la próxima! No me sirve. No, no me sirve. ¿No me sirve? ¿Puedes no haberte detenido? Un minuto de tu... ¡Ah! ¡Has vuelto! ¡Ah! ¡Regaté! Hasta que nos veamos. Hay algo sobre elegancia y belleza que quisiera tratar contigo. Costaría encontrar una familia más noble. Lo que no entiendo es que... ...el solminio, son... ...el solminio, son... ...el solino, son... ...el solino... ...el solino... ...el solino... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.